Los NFTs son toques no fungibles criptográficos, los cuales se caracterizan por contener arte digital. Se pueden intercambiar y no son replicables. En otras palabras, es arte digital pero basado en la blockchain de Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante del mundo detrás de Bitcoin. Bienvenidos a Liberdokubus, tu canal de alto valor financiero y desarrollo personal. En los vídeos anteriores hablamos sobre la carta anual de Barren Buffett, detallando sus estrategias de inversión y además unas declaraciones del legendario inversor Ray Dalio, explicando cómo veía la bolsa y el Bitcoin. Os animo a verlo si no lo habíais visto. Y una pregunta, ¿te llegan las notificaciones de nuestros nuevos vídeos? Si es así, te felicito. Si no, te agradecería que activaras la campanita para que YouTube te diga cuándo actualizamos. Trabajamos para traerte el mejor contenido en finanzas y desarrollo personal, así que déjale un like, comparte y empezamos. El NFT es como si tuvieras un cuadro único de por ejemplo Picasso en tu posesión en formato digital. Tú serás el propietario de esa imagen y ese cuadro o NFT lo podrás revender a un precio más alto o menor dependiendo de la demanda que tenga, origen, rareza... Y la verdad que es un negocio bastante rentable si eres una persona que sabe de arte digital o eres un inversor o una persona con mucha influencia en las redes sociales, haciendo que el creador del NFT original se lleve siempre un porcentaje de las compras y ventas futuras de otras personas. Existe un mercado en el cual un token NFT puede llegar a costar cientos de miles de dólares debido a su origen, escasez, artista y rareza. Recientemente se puso más de moda con el resurgimiento en redes sociales de las cartas Pokémon de primera edición. Una carta por ejemplo de primera edición de Pokémon tipo Charizard cuesta alrededor de 30.000 dólares en el mercado. Hay youtubers que han invertido cientos de miles de euros por no decir millones de dólares en cartas originales sin abrir de Pokémon primera edición con el objetivo de enseñarlas al público a través de sus vídeos y luego revenderlas a un precio superior. Con los NFT es lo mismo pero en digital. Cuanto más raras sean esas tokens más valdrán en un futuro incluso en el presente. Aquí está el negocio y lo mejor de todo es que el precio de venta no tiene límite. Solo que la gente esté dispuesta a pagar por ese NFT. Es la evolución del mercado del coleccionista en versión digital. Hay inversores o simplemente gente con mucho dinero que pagaría bastante dinero por ejemplo por tener ediciones especiales de juegos de PlayStation, de Nintendo o cuadros de artistas fallecidos al igual que coches, motos y arte en general. Todo el mundo puede crear NFTs a bajo coste y simplemente tienes que crear la imagen o una secuencia de vídeo de arte digital. Registrarte a una página de creación de NFTs, ajustar el precio y vender tantos como quieras. Un NFT puede tener desde una a varias copias. Aunque si quieres que tenga valor lo mejor es hacer muy pocas copias y si son de las primeras ediciones de tu arte más cotizadas pueden estar en el futuro. El origen se remonta en el año 2017 y el primero de todos fue CryptoPunks creado por Larvalabs y un NFT de estos costaría 30.000 dólares la unidad. Luego tendríamos CryptoKitties que se hizo viral y recaudó 12 millones y medio. Los primeros creadores de NFT de la época han ganado millones de dólares y se esperan que ganen más mientras más gente lo recompre y lo revenda. Game Devs, una plataforma de juegos de cartas coleccionables que es posible gracias a las NFT recaudó 800.000 dólares de esto. Y de Centranar, un mundo virtual basado en blockchain recaudó 26 millones de dólares en una oferta inicial de monedas. Nike tiene una patente para sus zapatillas NFT basadas en blockchain llamada CryptoKicks. Incluso el álbum When You See Yourself the Kings of Leon es el primer álbum musical distribuido con toques no fungibles. En febrero de 2021, la cantante The Grimes vendió alrededor de 6 millones de dólares en arte digital en Mystic Getaway. El 17 de marzo de 2021, una banda italiana llamada Belladonna se convirtió en la primera banda en el mundo en realizar una subasta de una canción usando el NTF que incluía los derechos de distribución del máster de la canción. Como vemos, el potencial de los NFT es bastante alto siempre y cuando haya demanda de este y sea especial. Los tokens no fungibles, también llamados criptocoleccionables, amplían esta idea. A diferencia de las criptomonedas en las que todos los tokens son creados iguales, cada token no fungible es único y limitado en cantidad. Los NFT son uno de los elementos fundamentales de una nueva economía digital impulsada por el blockchain de Teru. Varios proyectos se están experimentando con NFTs para distintos casos de uso, como por ejemplo el gaming, la identidad digital, licencias, certificados y artes plásticas. Además, pueden incluso permitir la propiedad fraccional de objetos de gran valor. A medida que se facilita la emisión de NFTs, cada vez más activos de este tipo son creados cada día. ¿Y cómo funcionan los NFTs? Pues existen varios esquemas para la creación y emisión de NFTs. El más destacado es el RC721, un estándar de emisión y trading de activos no fungibles en la blockchain de Ethereum. Aunque un estándar más reciente es el RC1155, que permite un contrato único que contenga tantos tokens fungibles como no fungibles, abriendo todo un abenico de nuevas posibilidades. La estabilización en la emisión de NFTs permite un mayor grado de interponabilidad, lo que en último término beneficio a los usuarios. Básicamente significa que activos únicos pueden ser transferidos entre distintas aplicaciones con relativa facilidad. Si estás pensando en almacenar y contemplar tus NFTs, puedes hacerlo con Trust Wallet. Tal como ocurre con las tokens de otras blockchains, tus NFTs existirán en una dirección. Cabe señalar que los NFTs no pueden ser replicados o transferidos sin permiso del dueño, ni siquiera por parte del emisor o creador de dichos NFTs. Estos pueden ser tradeados en marketplaces abiertos como OpenSea u otras plataformas. Dichos mercados conectan compradores y vendedores y el valor de cada token es único. Naturalmente, los NFTs son propensos a los cambios de precio causados por el efecto de la oferta y la demanda del mercado. El valor de un NFT es una creencia compartida, no importa que se trate de dinero fiat, metales preciosos o un vehículo. Todas estas cosas tienen valor porque así la gente lo cree. Lo mismo con los NFTs. ¿Para qué se pueden usar los NFTs? Pueden usarse por aplicaciones descentralizadas para emitir artículos digitales, únicos y criptocoleccionables. Estos tokens pueden ser un objeto de colección, un producto de inversión u otra cosa. Las economías de gaming no son nada nuevo y dado que muchos juegos en línea ya han permitido sus propias economías, el uso de blockchain para tokenizar los activos de los juegos solo va un paso más allá. De hecho, el uso del NFT podría resolver o mitigar el problema común de inflación que tienen muchos juegos. Si bien los mundos virtuales ya están floreciendo, otro uso emocionante de los NFTs es la tokenización de activos del mundo real. Estos NTFs pueden representar fracciones de activos del mundo real que pueden almacenarse y tradearse como tokens en una blockchain. Esto podría introducir cierta liquidez muy necesaria en muchos otros mercados que de otro modo no tendrían mucho, como obras de arte, bienes raíces, objetos de colección raros y mucho más. La identidad digital también es un sector que puede beneficiarse de las propiedades de las NFTs. El almacenamiento de datos, de identificación y propiedad de blockchain. Aumentaría la privacidad y la integridad de los datos para muchas personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, las transferencias fáciles abren la tecnología blockchain a nuevas vías fuera de las aplicaciones financieras convencionales. Los NFTs tienen el potencial de ser una parte vital no solo del ecosistema blockchain, sino de la economía en general. Los casos de uso son enormes y es muy probable que muchos desarrolladores presenten innovaciones nuevas y emocionantes para esta tecnología prometedora. ¿Qué te han parecido los NFTs? Te enlazo los vídeos aquí para que puedas ver a continuación. Suscríbete a la campanita, like y comparte para próximas actualizaciones. Muchas gracias.